Bueno, la salida estuvo muy bonita, con el viento cambiando un poquito, pero con un poco de fuerza. Y a nosotros particularmente se nos dio muy bien, la buscábamos por tierra y salimos muy bien. Luego hubo un camino hasta Recife bonito, más o menos todos los barcos a la par. Uno buscaba por fuera, otro por tierra, amenazaban las calmas en todo momento. Pero se dio muy bien hasta Los Ancones. Nosotros al pasar Los Ancones, buscando por tierra, nos quedamos en una calma importante. Ahí se nos escaparon todos. Y luego, por suerte, poco a poco pudimos ir remontando otra vez hasta las calmas de Órsula, donde logramos pasar a todo lo que nos habían pasado. Y bueno, luego ya el río se dio la bolina como era de esperar, con un poco de fuerza y acabó la regata bastante... Sobre todo estuvo muy bonita, muy bonita. Un día de navegación bonito.